10 años después, así ha cambiado el elenco de la telenovela Cuidado con el Ángel. Maite Perron y William Levy encabezaron en 2008 el elenco de este exitoso melodrama de Televisa que conquistó al televidente. A 10 años de su estreno, demostramos que tanto han cambiado los actores que formaron parte de la telenovela. La protagonista. Tras el éxito de Rebelde, Maite Perroni debutó como protagonista en esta historia producida por Natalia Lartilleux, donde interpretó a Marichuy, una joven huérfana que se enamora, sin saberlo, del hombre que la violó en el pasado. Maite Perroni. A sus 35 años recién cumplidos y tras otros 6 exitosos protagónicos a sus espaldas, Maite es una de las actrices mexicanas favoritas del público. Actualmente está enfocada en la música, donde triunfa en el género urbano con el pegadizo tema musical como Yo te quiero junto a Alexis y Fido. El galán. William Levy apenas tenía 27 años cuando encabezó junto a Maite Perroni el melodrama. La telenovela marcó su debut como protagonista e impulsó notablemente su carrera. William Levy. 10 años después el actor cubano se encuentra alejado del género que lo vio nacer como estrella. Su última telenovela, La Tempestad, la protagonizó en 2013. Desde entonces lucha por abrirse camino en el mercado anglosajón. La villana. Laura Zapata sumó una villana más a su exitosa carrera al dar vida a la malvada y ambiciosa Onelia Montenegro. Laura Zapata. En la actualidad la actriz mexicana sigue desarrollando exitosamente su carrera como actriz. El año pasado la pudimos ver en el melodrama de Televisa El Bienamado, donde interpretó a Bruna Mendoza. Otra villana. Ana Patricia Rojo fue la encargada de dar vida a Estefanía Rojas, la antagonista de la telenovela. Ana Patricia Rojo. Tras casi cuatro décadas de trayectoria artística la actriz mexicana sigue deleitando al público con sus magistrales villanas. La más reciente la interpretó en 2016 en el melodrama de Televisa Un Camino Hacia el Destino, donde tuvo la oportunidad de trabajar junto a su fallecido padre Gustavo Rojo. Personaje secundario. Cuando África Zabala interpretó a Elsa Maldonado la intérprete no tenía ni de lejos el reconocimiento del que goza hoy día. De hecho pocos recuerdan que la actriz participó en esta historia. África Zabala. Diez años después Zabala se ha posicionado como una de las actrices mexicanas favoritas del público. El año pasado dio vida a la villana de la exitosa telenovela La Doble Vida de Estela Carrillo. Gracias a esta historia se animó a incursionar en el mundo de la música y hoy se abre también camino en este terreno. Joven rebelde. Sherlyn, que ya había participado en otras exitosas telenovelas a pesar de que solo tenía 22 años, dio vida a la hermana de William Levy. Sherlyn, antes muerta que Lichita, 2016, Amores verdaderos, 2012, y Una familia con suerte, 2011, son los trabajos más recientes en televisión de la actriz mexicana. A pesar de que hace tres años que no la vemos en una telenovela, Sherlyn sigue activa gracias al teatro. Evita Muñoz. La primera actriz mexicana interpretó a Candelaria, uno de los personajes más entrañables de la telenovela y el principal apoyo de Marichuy, Perroni, su protagonista. Hasta siempre. Desafortunadamente Evita falleció en agosto de 2016. La última telenovela que grabó fue Qué bonito amor en 2012. La niña. La actriz apenas tenía ocho años cuando enterneció al televidente como Mayita, la hija del personaje que interpretaba Levy. ¿Qué cambio? Diez años después, Sarai está convertida en una guapa jovencita que sigue abriéndose camino en el mundo de la actuación. En 2016 la ahora adolescente tuvo una pequeña participación en el melodrama de Televisa Las Amazonas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!